Atención, a ganardo de corazón ¡CBI! 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 sabía, sabía, sabía! ¡CBI, sabía, 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 sabía ¡Como mujeres, expecting a ser, castigo Danielle! ¡Bien Darío Enriquezando, queremos arder, apóstoles! ¡Hazte el Darío, pobreza, chico ha salvado y挑ермación! El pueblo necesita esta educación gratuita, porque el pueblo está cansado, de la ley y de la ley. Por el león, saquen un grito de corazón, por el león, por el león, saquen un grito de corazón. Uno, dos, tres, atención, muy bien, razón, debo la madre, ro, 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 liceo, vamos, por el león. ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Universidad, el Matadero! ¡Un color rojo! ¡Un color rojo de tu madre! ¡El carnaval, el carnaval! ¡El carnaval, el carnaval! ¡El torno es inmortal! ¡El que viví con el amor y la civilidad! ¡Por favor! ¡Por favor! Por favor, por favor, por favor, para que todos vean mejor, para que todos vean mejor. Una demostración clara, que no se han resuelto los problemas y que los estudiantes viremos marchando mientras otros vean. ¿La primera de falta? No sabemos, eso depende del gobierno. ¿Qué te parece la convocatoria en día? Aún muy presente de una amistad nacional, vamos a poner una señal para el gobierno de Camila, 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 ¿qué te parece? Toma, Toma, en la calle con... ¡Venga! ¿Qué te parece la noticia? ¿Qué te parece laственно? La gente que la Para todos los carácteres de la ciudad, para todos los carácteres. Vamos a sentar rápido. Vamos a sentar rápido. Para, 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 para. ¡Para, para, para, para! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 jóvenes de Chile, sino que en todo el mundo. Y hoy día la lucha que nosotros hemos estado dando ha desencadenado otras luchas en el mundo entero y ha reafirmado las luchas que venían dando también estudiantes y trabajadores en otros países, en otros pueblos de este mundo. Hoy día en Quebec marcharon más de 200.000 estudiantes inspirados en el movimiento estudiantil chileno para solidarizar con nuestra lucha y para frenar la privatización en Canadá. La organización continental y latinoamericana y caribeña de estudiantes apoya y se suma la jornada de lucha por la educación pública gratuita y calidad, al igual que la unión de estudiantes de la Unión Europea. Esto nos indica que la solidaridad es fundamental, que la lucha y el compromiso es fundamental y que vale la pena salir a las calles, que vale la pena movilizarse porque algún día sembraremos los frutos de lo que hemos cosechado y eso va a ser más temprano que tarde, compañeros y compañeras. Muchas gracias por estar aquí y hasta la victoria siempre. Y ese no nos lo va a quitar nadie, ningún gobierno de denuncia ni la concertación, ni nadie. Es nuestro derecho y no vamos a reivindicar ese derecho a la educación que hemos gritado los cuatro vientos. Los padres y apoderados estamos presentes, somos un acto también presente en este movimiento y queremos sumar a muchos padres en todo Chile. Hoy día como están marchando en Copiapó, como están marchando en Malparaíso sin permiso, como están marchando en Malvivia, como están marchando en Concepción. El gobierno creía que este era un movimiento que estaba agotado, acabado, se equivocaba. Acá estamos viéndonos las caras y diciendo la educación es posible. Una democracia real en Chile es posible. Y es posible porque hoy día la gran mayoría estamos diciendo que se les acabó el baile, vamos a bailar nosotros ahora. El pueblo organizado, unido, consciente, por vivienda, por salud, por educación, porque todo es posible en Chile. Una nueva constitución va a nacer también desde nosotros, desde el movimiento social organizado y desde el movimiento político que nos tiene, que tenemos que exigirle que se ponga con nuestra demanda. Un saludo a todos hoy día los presentes en esta marcha y a todos aquellos que tenemos que seguir movilizando para lograr nuestra demanda. Un saludo compañeros hasta siempre. Adelante, adelante y adelante. Solamente exigimos justicia. Que haya un cambio en la justicia militar, que esto no vuelva a suceder. Sé que mi hermano no es el primero, pero de verdad que espero que mi hermano sea el último. De verdad que espero que no haya más Manuel Gutiérrez. Esperamos que no haya más Matías Catrileo. Esperamos que no haya más Mendoza Coríleo. Y de verdad que por eso estamos acá. Exigimos justicia. Que haya un cambio en la justicia militar, que esto no vuelva a suceder. Sé que mi hermano no es el primero, pero de verdad que espero que mi hermano sea el último. De verdad que espero que no haya más Manuel Gutiérrez. Esperamos que no haya más Matías Catrileo. Esperamos que no haya más Mendoza Coríleo. Y de verdad que por eso estamos acá. Exigimos. Lo importante del día de hoy es que nuestra lucha continúa. Que es que el día lunes se hizo un anuncio que corrige algo, que no es lo que hay que corregir, sino que lo que hay que cambiar es lo que en 1981 se hizo con este país y con nuestra educación, que fue transformar toda nuestra vida en un negocio. Aplausos para los caros que se están bajando el paradero. No le crean a la prensa. La prensa es decir que somos 10.000. Dense cuenta, no somos 10.000 ni cagando. Y para terminar, un grito viene Tomo como Rey. Pero antes creo que terminemos con mucha fuerza, con las gargantas arriba. Y vamos a hacer este canto que expresa bien lo que hoy día está pasando aquí. ¡Vamos compañeros! ¡Aplausos para todos! Gracias a todos por venir. Vayan a su asamblea, vayan a su asamblea de curso, de facultad, del colegio, del liceo, del técnico profesional. ¡Vamos compañeros! ¡Vaya cabrón! ¡Quiero ver las panditas arriba! ¡Vuelve más! ¡Vuelve más! ¡Vuelve más! ¡Vuelve más! ¡Vuelve más! ¡Suscríbete! 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 Monaco, ¿de dónde se encuentra el herido? ¿Dónde está el herido que nos llamó para pedirnos ayuda? ¿No sabes por qué? Hay una persona ahí que queremos ayudarla, ¿por qué no lo deja? O sea, si se muere, es su responsabilidad. A uno de los suyos se me llevó al nacido. Ella tiene una motora, una motora, y se muere, cualquier tipo que se muera va a ser su culpa. Usted va a quedar como un asesino. ¿Qué es claro eso? Tiene que dejarlo atender a lo paciente. Enciéndalo. Pártelo de derecho humano. Si usted no sabe de derecho humano, se lo enseña en memoria. Lo herido y no se lo dejan ahí botado en las micros. Claro, ¿esa es la actividad? Hay que llevarlo a la posta. Usted hizo un juramento. Usted hizo un juramento. Queremos al herido que fue atropellado. ¡Aquí está el juramento, tantito! El carabinero se niega a copiar a un niño. Lo atropelló un auto particular. El carabinero no quiere dar al precedente. Ya. Él está herido. Está una costilla rota, no puede respirar. Disculpe, aquí tenemos un enfermero en los derechos humanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué van a esperar para que termine todo esto? Oye. Sí. No tiene siquiera la referencia para contestar. Está mal. No lo contestan, por favor. ¿Entiendes? Oye, ¿se puede estar a morir por la costilla quebrada? Es que su herido es igual que el líder. ¿La costilla puede permular el pulmón, caballero? Tiene una costilla quebrada y se puede tener una motora y una motora. ¿Se puede morir el paciente? ¿Se tomaron la pata quebrada? Tiene una costilla quebrada. No hay una mañuelta. No hay una pata quebrada. Ah, pero ¿cómo había una ambulancia de Simón Bolívar, de la hospital de Simón Bolívar, para poder trasladar a los funcionarios de ustedes? Que fue, supuestamente te dio por una botella y se trasladó en menos de diez minutos. Aquí ya lleva, casi 45 a 1 hora en estos minutos y no. Preguntando y preguntando, aquí nos mandan para allá y para acá. Imagínense lo que significa una costilla rota, se le puede perforar un pulmón. ¡Señor, entienda! ¡Señor! ¡Señor, entienda! Puede tener un neumotórax o un neumotórax y eso le puede perrocar la muerte y eso hace su culpa. Pero Mileno está siendo irresponsable. Ustedes van a ser responsables. ¡El juramento, caballero, el juramento! Tienen la obligación de decir... ¿Ustedes niños? Sí, sí, está ahí. Hay dos, hay uno con ropa blanca, pero quiere decirlo... ¡Digan sus nombres, chicos! Necesitamos el nombre del Niñorino. Esa herida te la hicieron carabineros? No sé. ¿No te acuerdas? ¿No te llevó un policía? Llegó de repente. Llegó de repente. Llegó de repente. Un tipo de perro está ahí adentro. No, me golpearon, sí. Pero ¿cómo se dice? ¿Maltrato psicológico hubo? ¡Me asustó! Mi nombre es Camila Iyesca y fue una intención un tanto violenta. ¿Les pegaron? Bueno, un carabinero me pegó un cabezazo y después aquí me trajeron y estuvimos demasiado rato, desde como las 3 de la tarde hasta ahora. 2, 3 de la tarde, hace mucho rato y así tirado en la nada. ¿Para ti fue frustrante? ¿Ah? ¿Para ti fue frustrante? Sí, más que nada la desesperación de estar encerrado. ¿Tú crees que pasaron a llevar tu derecho humano? Sí, sí, porque las condiciones que no tenían igual no eran muy buenas, que digamos, era como un pedazo de nada con jaulas lleno de polvo. ¿Y en algún momento le pedís ir al baño? Sí, sí le pedí, igual me hicieron esperar harto porque estaba quemacía y ahí me dijeron, me llevó un carabinero y me llevó. ¿Y cómo son las condiciones del baño adentro? Era como un water dentro de una ducha, la ducha no tenía nada y era como un lavaplato súper pequeño. ¿Había agua potable? Sí, yo la probé el agua, igual no le sentí como el sabor a agua potable, que le digamos. Sí, pero se veía limpia. ¿Usted? Mi nombre es Luis González, me detuvieron unos tres y cinco carabineros, me colocaron contra la pre, me pegaron lumazo en la guata, rellazo y cabezazo. Después me detuvieron como cinco minutos con el brazo doblado para después traerme acá la torsola con Isabel. Me hicieron lo mismo. ¿Te dolió mucho? Los lumazos, las guatas que las pegaron en la boca, en el estómago. O sea, fue con toda la fuerza. Claro. Vamos a poder. Vamos a poder. Hola, mi nombre es Mauricio Sobería, estoy aquí porque de haber visto una mujer ser golpeada por carabineros, yo me metí, me metí, los carabineros me tiraron al suelo, me tiraron al suelo, se tiraron todo encima y me mantuvieron con el brazo doblado. Me mantuvieron con el brazo doblado. ¿Ya? ¿Y todo por defender a una mujer? Es que no sé por qué los funcionarios, los guíos policiales, le pegaron también a las mujeres. ¿Y eso que el gobierno tiene una campaña que dice que el que le pega a una mujer es maricón? Es maricón. Ok. Debería hacer el gobierno algo acerca de los carabineros. ¿El maltrato físico? Maltrato físico. Me pegaron terrible fuerte, me pasaron, esto fue provocado por la... Se me olvidó cómo se llaman. La esposa. La esposa. Ah, te trajeron esposado. ¿A todos los trajeron esposado? No, a algunos. A mí nomás. Me trajeron esposado, se tiraron encima, me tuvieron con el brazo doblado. Todo. Hicieron con toda la fuerza que pudieron ellos.